La Policía en Contacto Policía Nacional de Colombia Es un honor ser policía Dios y Patria es un honor ser policía El día de hoy venimos a contar a la comunidad Todos los avances positivos en el mes de diciembre Nos presentaron quemados con pólvora en el municipio Y ya acá con el Intenente Jefe Pineda les vamos a contar a la comunidad Y vamos a felicitar a la comunidad por este buen comportamiento Claro que sí Luis, acorde al saludo Dios y Patria es un honor ser policía Soy Intenente J. Pineda Sí, como se ha hablado por otros medios Darle un agradecimiento a toda la comunidad santerena Por ese excelente comportamiento que tuvieron la temporada de sembrino Y más en especial en las campañas que hicimos muy constantes En el municipio donde la gente tomó conciencia Independiente de que hubieron algunos De pronto, disculpe la descripción irresponsable Es que quemaron pólvora Pero afortunadamente en el municipio no se presentó ninguna persona afectada por el medio Igualmente también pues recordarles de que ya pues Hubo un ingreso de nuestros niños y niñas adolescentes A las instituciones educativas donde pues Por parte de la Sisionada de Protección y Servicios Especiales de Antioquia Y la Sede de Policía de San Pedro Milagros Realizaremos una actividad de bienvenida En algunas de las instituciones educativas donde pues Se está haciendo las coordinaciones con los rectores Para hacerles pues esa bienvenida a los muchachos Y donde pues queremos ya un mensaje de alegría De esperanza De que tengan un buen inicio de año Que tengan una buena disposición para el mismo Y que esperamos que pues este año sea productivo para ellos Claro que sí mi Tenente Jefe No queremos que este año 2023 Hayan niños descolarizados Por eso la invitación es a que Los padres de familia ingresen a estos niños a estudiar Que no los dejen en las casitas haciendo nada El estudio de mi Tenente Jefe es esencial e importante Para uno proyectarse en un proyecto de vida Sí, pues a cada quien tiene su futuro asegurado Por parte de los padres de familia Donde pues ya van a ser alguien en la vida Van a ser profesionales Y esperamos de que pues ya con todas estas garantías Y beneficios que están dando hoy en día Con el gobierno nacional pues las aprovechen Y pues sean personas de bien Y que sean alguien en la vida Igualmente también Invitamos a nuestros jóvenes del municipio de San Pedro Los Milagros Para que se incorporen a prestar servicio De auxiliar de policía En la institución policial Pueden acercarse a las instalaciones policiales O pueden acercarse a nosotros Donde pues daremos una prescripción Les daremos un avance De qué consiste este programa Y cuáles son sus beneficios y requisitos Lo cual pues esperamos que haya jóvenes Que estén interesados Y pues también vamos a aprovechar también Las instituciones educativas Para hacer las convocatorias Y esperamos que tengamos Muy buena participación de los niños Claro que sí, mi Tenente Jefe La invitación para estos jóvenes Que quieran prestar su servicio militar Es que se pueden proyectar Para seguir en nuestra institución Como patrulleros o como oficiales La Policía Nacional ofrece diferentes campos Donde nosotros nos podemos desempeñar Mi Tenente Jefe y yo Hacemos parte de la Dirección de Protección Y Servicios Especiales En el área de prevención A la infancia y adolescencia Y en la área de prevención Al turismo Hay pilotos Hay carabineros Enfermeros O sea, la Policía Nacional Mi Tenente Jefe Brinda mucho campo Para que nuestros jóvenes Hombres, mujeres Puedan ingresar a nuestra institución Es importante, mi Tenente Jefe Aclarar de pronto a esos jóvenes Que dicen La policía es maluca La policía es esto Es como usted ve a la policía Es lo que usted haga Como la policía Lo que usted quiera ingresar Hacer a nuestra institución Porque no todos los policías Trabajamos igual No todos los policías Tenemos el mismo genio Los policías Como tal Somos seres humanos Entonces es Yo, Luisa Arenas ¿Quién soy como policía? Claro que sí, Luisa Por eso la Policía Nacional Para este año Lanzó la campaña ¿Quién soy? Donde nosotros Como la Policía Nacional Les vamos a dar a conocer A la comunidad ¿Qué es la policía? ¿Qué es lo que comprende la policía? ¿Cuáles son los principios Y valores? De que no nos miden Como unos enemigos Nosotros Somos un cuerpo Formado permanente Natural Y que estamos En favor de la comunidad Para garantizarle Su vida a hombres y bienes Y por ende Pues respetamos El concepto De cada ciudadano A cada persona Pero el objetivo Es cambiar ese chip De a estas personas Para que Pues nos vean De otro modo Y pues la idea De que Pues acepta la seguridad De todos Y tenemos que estar Mancomunados Tanto comunidad Como policía Y como las diferentes Estas instituciones Que tiene El gobierno nacional Para poder garantizar Una seguridad Y convivencia Tranquila y pacífica Igualmente Recordarle A los prestadores Turísticos Que pues La vigencia Para el ritmo De turismo Y la cámara De comercio Es hasta el 31 de marzo Pero La invitación Es de que empiecen Ya a realizar Esos trámites Ya hay varios Personas de turísticos Con el servicio De alojamiento Que ya Actualizaron Su registro De turismo Es algo muy fácil Donde usted ingresa A la plataforma Del RNT Y actualiza Los datos Que van a ser Siempre los mismos Y ya usted va a generar Su certificado Igualmente También pues Con la cuestión De cámara De comercio Pues la invitación También que la hagan De una vez No esperen De que Pronto esta entidad Venga a morir Porque ellos Tienen unas fechas Programadas Y pues Queremos evitar De que pues No colase la plataforma Y no colasen Esas oficinas Pues para que Saquen bien Su cámara De comercio Igualmente Si van a llegar A alguna actividad Comunicada Háganlo Pero que expliquen Bien Que es lo que van a hacer Para que no vayan A armas los entendidos O un documento Que se lo expiden Errado Para evitar De pronto En los contratos Que se han realizado Por parte De las personas De salud De la gubernación De la policía Turín Y comandante Estación Pues La idea Es que garantizar Un buen Y excelente servicio A propios visitantes Y que pues Estos establecimientos Cumplan Con todos Los requisitos Que deciden Bueno La policía Infancia Adolescencia A través del programa Mi interés De gente Abre tus ojos Este año Va a venir Recargado De sensibilizaciones A esos padres De familia Para darles Unas pautas De creencias Importantes Las cuales Debemos de tener En cuenta En el momento Que vamos A educar A nuestros hijos También Vamos a sensibilizar En instituciones Educativas Para prevenir El consumo De sustancias Ecoactivas En nuestros jóvenes Que los vean Que podemos tener Un proyecto De vida Diferente Al estar Consumiendo Al estar A la moda Con los demás Jóvenes También Tenemos Diferentes Campañas Todas Encaminadas A la protección Integral De nuestros Niños Niñas Y adolescentes De forma Articulada Con la comisaría De familia Y su equipo Interdisciplinar Policía Nacional De Colombia Es un honor Ser policía La policía En contacto